Dos gardenias para ti Te tendrán todo el calor de un beso Esos besos que te di y que te amas encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirás y hablarás Como cuando está conmigo Y hasta creerán que se dirán Te quiero Pero si una tarde se las gardenias de mi amor se mueren Es por que he endivinado que tu amor me ha traccionado Por que existo todo querer A tu lado vivirás y hablarás Como cuando está conmigo Y hasta creerán que se dirán Te quiero Pero si una tarde se las gardenias de mi amor se mueren Es por que he endivinado que tu amor me ha traccionado Por que existe otro querer Es por que he endivinado que tu amor me ha traccionado Por que existe otro querer Y hasta creerán que tu amor me ha traccionado Y hasta creerán que tu amor me ha traccionado